¿Qué crees de las nuevas medidas visitadas por el gobierno con el tema de las tiendas en dólares? El lunes van a abrir tiendas en dólares para vender comida y productos de aseo. Bueno, pero ¿qué tú crees entonces? Ya te lo estoy diciendo yo. No sé cuáles son. Coño, no me cojo a mí para eso. ¿Qué crees de las nuevas medidas visitadas por el gobierno con el tema de los dólares? Eso está mal. A ver, desde un punto de vista, podría resolver, pero hay que ver los precios. Yo creo que si lo vendieran mejor por el mercado, no sé, pues... ¿Por el mercado, por qué? Porque llegaría más personas. Si no, sería más económico, ¿no? ¡Sí, no! ¡Puede, hablo! Dime, dime, ¿qué tú crees de las nuevas medidas de las tiendas en dólares que van a abrir a partir del lunes? Muy buenas. Muy buenas, ¿por qué? Sí, no, buena, 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 porque es lo mejor que pudieron hacer ellos. El ronrón venía sonando y ayer soltaron el bombazo. ¿Es periodismo? No, yo soy youtuber, yo tengo un canal de YouTube. ¿Ah, sí? Un canal de YouTube, sí. Bueno, al pueblo de Cuba le deseo mucha salud, que trabajen mucho, que van a evitar la pandemia esta y que acaban de quitarle blocón. ¡Ya! ¿Qué vuelta, mi gente? Bienvenidos a mi canal de YouTube, que es también tu canal. Si no me conoces, el nombre es Juan Carlos, pero mis amigos me dicen Juanca. Y esto es Vámonos con Juanca. Desde el barrio. Ayer en la mesa redonda, pues se dirigieron al pueblo cubano con un paquete de medidas que según ellos tiene como objetivo sobrepasar y sobrevivir en esta terrible crisis que azota a Cuba. Es un paquete que tiene de todo. Tiendas con venta en dólares a través de la tarjeta magnética de productos de primera necesidad. Paquetes turísticos en dólares con bonificación para el turismo nacional. Se elimina el gravamen del 10% en el cambio monetario del dólar con el CUC. Se van a facilitar las exportaciones e importaciones para los trabajadores por cuenta propia. Y dicen que también se va a facilitar el trabajo por cuenta propia. Sobre qué opina nuestra gente, qué criterio tienen y hasta dónde los puede beneficiar, es el video del día de hoy. Esto será, sálvese quien tenga dólares. Hermano, dime qué te han parecido las nuevas medidas dictadas ayer con el tema de las tiendas en dólares, los paquetes turísticos de hoteles en dólares. No he visto esas noticias, porque estoy viendo muy poco. Yo veo la gente entre el paquete de la semana y otras cosas, no ve mucho la televisión. El paquete prácticamente no ve mucho. No te has enterado de nada. O será que la gente lo que no quiere es hablar. Tiendas para vender comida y aseo en dólares. O sea, personas que le manden dólares a otros países y con la tarjeta puedan comprar. ¿Qué tú crees de esa idea? Bueno, creo que es muy buena, la verdad. Lo que hace falta es que sea efectiva y que se dé la noticia, que sea real. Sí, sí, a partir del lunes 20, a partir del lunes 20, se van a abrir determinadas tiendas para vender alimento y para vender aseo en dólares. Y la otra parte más importante es que la gente, la población tenga los recursos monetarios para poder llegar a esas tiendas. ¿Tú puedes llegar a esas tiendas? Yo no puedo llegar a esas tiendas. ¿Entonces tú crees que toda esa medida llega a todo el mundo o llega específicamente? No, no llega a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los salarios que son muy bajos, demasiado bajos, la gente gana 25, 30 dólares al mes. Técnicamente, si tú ves eso, no se puede comprar en esas tiendas con ese salario. Por tanto, no es una medida que va a beneficiar a muchas personas. No, va a beneficiar a un grupo de personas. Personas que le manden remesas, personas que tengan algún tipo de negocio y eso. Pero al obrero, como simple, creo que no le... Por tanto, para ti esas medidas no son buenas para ti. Esa medida para mí realmente, para el caso mío, la veo, me alegro porque beneficia a alguien. Pero específicamente a ti no. A mí no. Porque yo gano muy poco. No lo pude ver. No lo pudiste ver, pero has escuchado el comentario. Sí, sí lo he escuchado. ¿Y qué opinión tú tienes sobre eso? No, creo que es una buena opción y tenemos más posibilidades, sobre todo a la hora del cambio del dinero. Porque incluso se eliminó el 10% del cargo. Se eliminó el 10%, eso estaba escuchando, sí. Y también van a crear paquetes turísticos en dólares con bonificación. Entonces, ¿qué opinión tú tienes de esa...? No, es muy buena. Todo lo que sea bueno para el desarrollo es bueno. Sí, mis amigos. Ya hace unos días por las redes sociales se estaban haciendo denuncias o se estaban informando de que las tiendas se estaban transformando para su venta en dólares. Pero no les quise hablar de esto hasta no estar seguro, porque no me gusta crear chisme ni crear situación. Pero ya el día de ayer, cuando vi la mesa redonda y vi todo el paquete de medidas, dije, esto es lo que es. Como todo lo que toman, las medidas no benefician al pueblo, sí. Ninguna. ¿Tú crees entonces que ninguna de estas medidas beneficia a ningún pueblo? Ninguna de las que toman el Estado no beneficia a ningún pueblo. ¿Qué tú crees entonces? ¿Qué opinión tú tienes sobre estas medidas? Opinión, ninguna opinión que la economía aquí no se sostiene, sí. Aquí no hay economía. ¿Por lo tanto, tú crees que esta medida beneficia a todo el mundo? La beneficia que tiene que hacer es bajar los precios de las tiendas, sí. O precios para que el pueblo pueda acceder a las cosas, porque el dinero del salario no le hace. ¿Cómo? De hecho, el que no tenga dólares entonces no va a poder comprar. ¿Qué tú crees de eso? La mayoría no tiene dólares. Si las remesas las que tú sabes que las reduces, es reducción de remesas de afuera para acá, ¿cómo va a haber dólares aquí? Estamos cerrados hace tres meses, ¿cómo va a haber dólares? Un día para otro ahí para poder coger un turno, para poder comprarme, porque me estoy desgastando. ¿Tú crees que eso pase también con las tiendas en dólares? Yo pienso que no. ¿Cállate ir de madrugada para allá? Yo pienso, aparte, ellos dijeron que eran nada más que 70 tiendas en toda Cuba. Sí. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, porque 70 tiendas en toda Cuba. Vamos a ver cuántas nos toca a nosotros aquí en Havana. Que me parece que lo dijeron, pero no recuerdo. ¿Usted cree que esta medida beneficie entonces al pueblo cubano? ¿Poner tiendas de alimento en dólares? De la forma que hablaron a él, inclusive dijeron que iban a extender más, iban a hacer más mesas redondas sobre el tema, porque no alcanzaba el tiempo. No alcanzaba el tiempo. Para poder hablar todo lo que tenían que decirse, las cosas que habían que decir. Lo que sí estoy viendo es que han hecho mucho énfasis en la agricultura. Ellos han hecho mucho énfasis en eso. Sí hablaron sobre el tema de las canastas básicas, que según dijo la directora, son como 70. ¿Van a dar dos libras de arroz adicionales? Adicionales y todo esa pila de cosas. ¿Qué es lo que dijeron que iban a dar? Hablaron sobre todo lo de la arroz adicional, el pollo, el aceite. Las cosas que entran dentro de la canasta básica que necesita la población. Para el consumo. Inclusive hablaron de hasta las bebidas refrescantes. ¿Qué tú crees de esas nuevas medidas? Para mí también. ¿Para ti también? ¿Vas a disfrutar de alguna de ellas? Ninguna, porque yo no tengo seducé ni nada de eso. ¿Quiere decir que tú no entras dentro de ese paquete de medidas? No, yo no. ¿A ti ni te pone feliz ni nada de eso? Yo soy una jubilada, que lo que gano es una misera, que lo que me gasto en medicina es mucho. Sí, no, buena, 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 porque es lo mejor que pudieron hacer ellos. ¿Esas tiendas van a vender comida y van a vender aseo en dólares? En dólares, todo está muy bien. ¿Y el que no tenga dólares? En CUP. ¿Lo va a comprar en CUP también? En CUP. Es como el cigarro, no sé, 15 pesos, moneda nacional. En CUC es 60 kilos full. ¿Tú estás de acuerdo con esa medida? Sí. ¿Te pone contenta? Me pone muy contenta. Muy contentica. Ni las vi. No vale la pena. Es que no las vi. Yo vi un comentario en el Ignacio, pero ni vi las medidas. Está bueno. Esa es una de las medidas. La segunda, eliminaron el 10% de gravamen en el cambio monetario del dólar con el CUC. O sea, no te van a descontar el 10%. Ese es mejor todavía. ¿Cómo hace falta comprar dólares para cuando me vaya? Y la otra es que van a permitir las exportaciones para las medianas y pequeñas empresas particulares. También es buena. Por eso, así son buenas medidas. Magníficas. Para mí están buenas. ¿Para ti están buenas? Sí. Muy de acuerdo. Es el lío que la cumplan. Resuelve y no resuelve, porque como quiera que sea no hay nada. Pero ¿a quién le resuelve? ¿A todo el pueblo o a una pequeña parte? Verdaderamente es una pequeña parte, porque todo el mundo no tiene la posición económica para comprar en la tienda, ¿entiendes? Conozco gente que ahora mismo no tienen ni qué comer, ¿entiendes? Y tienen su libreta, tienen todo, pero una situación económica ahora mismo con un salario de 500 pesos, con un salario bajo, pero es más o menos estándar por el Estado. Tú no puedes comprar una cierta cantidad de comida, comprándola en la tienda para alimentarte en un mes, ¿entiendes? Entonces, lo que nos salva aquí más o menos es la libreta. No sé hasta qué punto podría salvarnos esas nuevas medidas, que lo han tomado tan en serio. Sigo diciendo que lo de nosotros es tenernos entretenidos. Empezamos con el limón y su base. Seguimos sembrando piña en los patios y ahora vamos con la fiesta de los dólares. A ver, es una buena medida, pero es una buena medida para la gente que tiene familia en el extranjero, que le manden la divisa directamente a su tajera. La demás gente no creo que sea una buena medida para esa gente, ¿me entiendes? Porque ellos no van a tener la posibilidad, una, ellos no van a ir en divisas. Aquí no se pagan dólares, ¿me entiendes? Ni en euros, ni esas cosas. Y dos, van a decir, esas son las únicas tiendas que van a estar habilitadas con todas las cosas de primera necesidad, como tú dices, porque las otras van a seguir igual. Dicen ellos que también van a abastecer las tiendas en CUP y en CUC. ¿Qué tú crees? Bueno, eso hay que verlo primero, ¿me entiendes? Esas cosas hay que verlo primero porque... Porque durante la pandemia eso no se demostró. Hasta que no suceda eso, eso no se puede decir nada al respecto, ¿me entiendes? Otra de las medidas que van a implementar es la venta de paquetes turísticos para los hoteles, para los cubanos, también en dólares, con bonificación. O sea, con premio. Lo mismo. Es lo mismo, ¿me entiendes? Beneficia a la gente, ya te he dicho, que tenga familiares afuera, en el extranjero que le pueda mandar ese dinero para darse... Eso es lujito porque en la vida real eso es un lujo. Eso no es... Que se va a eliminar el 10% del gravamen al cambio del dólar americano con el CUC. O sea, ya no te van a quitar el 10% como antes cuando tu familia del exterior te ubique los dólares en la tarjeta magnética. Bueno, eso sí está bien, ya te he dicho. Bueno, para la gente que está allá porque, coño, la verdad que eso es del gravamen que estaba duro. Estaba duro. Estaba duro, estaba duro. ¿A quién beneficia estas medidas? ¿Será para todo el pueblo o para una pequeña parte? Beneficia a las personas que tengan familiares en el extranjero que le puedan mandar dólares directamente a una tarjeta. No beneficia a todo el pueblo. Pudieron disfrutar ustedes, mi gente, las opiniones de nuestro pueblo. Algunos a favor, otros en contra. Lo cierto es que el lunes 20 su amigo Juanca tiene que estar en una de esas tiendas. Y por ustedes y el canal voy a estar presentes allí para ver cómo se desarrolla la cosa, qué hay dentro de esas tiendas y cuáles son sus precios. Así que no se pierdan la segunda parte de este video de Sálvese Quien Tenga Dólares. Y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero les haya servido, hayan reflexionado y les haya gustado. Y si es así, pues entonces regálame tu like y compártelo con tus amigos para que la familia de Juanca crezca. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.